Es que el que facilita instrumentos no es autor. Porque las sentenciadoras dibujan la narrativa como que para escapar tomaron la vía contraria. Que en el celular se ve una pistola con un cargador que por lo general siempre tiene muchas municiones. El interior público no puede solicitar dinero. La parte civil sí, porque encarna un perjuicio. ¡Bum! ¡Bum! Disparando. La gente lo que hace es que se esconde. Pero las jueces dijeron, es que el doctorcito no mata a Joshua. Con toda seguridad, esto por un lado causó sorpresa, para otros no. Tener a Carlos Balcácer ahora resucitando un caso que después del fallo, ya pues la opinión pública entendía que el asunto quedaba sepultado ahí. Amén de quizás una apelación. Pero donde quiera que está Carlos Balcácer, de inmediato se destapan cosas. Que no importa que tan polémico fuese lo anterior, con él siempre se sobrepasa. Carlos, he leído que hablas categóricamente de la posibilidad de darle libertad por ahí simple al doctorcito. ¿A qué viene una aseveración tan contundente? Bueno, Aneudi, antes que nada, gracias por la cordial invitación a tu connotado programa. Esto conlleva, Aneudi, la necesidad imperiosa de anular esa decisión, por lo menos en cuanto a Wesley y Vincent Carmona. Porque yo decía en el recurso que hay que hablar de tres grandes infracciones. Homicidio, robo con violencia y posesión de armas. De esas tres, al doctorcito solamente lo condenan por una, robo. ¿Por qué no por el homicidio? Porque él, A, no se desmontó del vehículo, no estuvo en el terreno peligroso. Y B, no portaba armas y no disparó lineal, que es la que impacta a Ochoa Omar Fernández. Bien. ¿Y por el robo? Sí, ¿por qué? Porque dicen las juezas que él facilitó el instrumento para la huida. ¿Cuál es el instrumento facilitado para la huida? El medio, corrijo, el medio, que fue el vehículo. Bien. ¿Y por qué no armas? Bueno, tú lo veas así, con simpleza. Bueno, porque realmente él no se desmontó del vehículo y no tuvo armas en las manos. Sí, pero para el robo él no tampoco se desmontó del vehículo. Ah, me dijiste porque facilitó el instrumento. Es que el que facilita instrumento no es autor, es cómplice. Y por ende le cabe una pena escalonada inmediatamente inferior que la del autor. Bien, pero hay que demostrar la complicidad. ¿Cómo tú me demuestras a mí que tomando como punto de partida el itinerario, la actitud de ese vehículo, antes, durante y después del hecho, el autorcito tuvo vínculo? No hay forma. ¿Por qué? Porque en 26 páginas dispersas es una constante irrefutable de que doctorcito, oye, uno, doctorcito siempre iba a ese sitio. Dos, al doctorcito lo conocían todos los jóvenes parroquianos. Tres, doctorcito siempre iba con ese taxista. Cuatro, doctorcito entra al vehículo delante de todo el mundazo viéndolo a él abordando el vehículo. Cinco, el vehículo estaba aparcado cerca de los tres jóvenes que asaltaron porque el taxista le dio la real gana de aparcarse ahí. Seis, porque el doctorcito nunca le dijo al conductor, toma esta vía, métete vía contraria, coge por aquí. Nunca. Siete, porque el doctorcito llama al taxista y le dice, busca a Chiquito y tráemelo para acá, para la discoteca. No a más nadie. Eso está constante. Yo estoy hablando ante, me imagino, 100 personas que ya tienen acceso a la sentencia y la pueden leer. Estoy en siete. Siete. Porque cuando el taxista busca a Chiquito, paréntesis, Chiquito es que dispara linealmente, según la sentencia, es que está a 30. Bien, vamos a llamarle el mortal. El letal. Sí, el letal, correcto. Cuando ya Chiquito está en el vehículo y el taxista va a la discoteca a llevarlo a requerimiento de otrocito para que vaya a beber para allá y estar con él, el chiquito le dice al taxista, un momentito, espérate. Antes de coger para allá, búscate a Luis. El que sale en el video. Que es el que dispara de calaire. Vamos a llamarlo por su apodo mejor, para mejor entendimiento. Vamos a buscar a Luis a instancia de Chiquito, no a instancia de otrocito. Eso está en 26 páginas dispersas. Bien. Entonces hubo un concierto de voluntades. Y yo te mandé a buscar a este hombre a ti. ¿Cómo tú me explicas a mí que si se desmontaron dos de un vehículo y yo solamente te dije búscame a fulano a este lugar con las seis elementos que te he señalado anteriormente donde yo siempre voy, entro, salgo, soy un hombre, que me conocen todos, voy yo a introducirme en ese vehículo que digo permiso un momentito, adiós doctorcito, adiós, bye bye, encantado, voy a entrar a ese vehículo y de ese vehículo a los dos segundos se van a desmontar dos individuos con armas en la mano. Es una locura. Pero se desmontaron del vehículo dos individuos. No, doctorcito. Por eso no es doctorcito. No, no, pero espérate. Se desmontaron dos individuos de ese vehículo. Sí. Te lo digo porque al menos los interrogatorios iniciales yo los leí. No soy recusable, eso es verdad. Ok, ahora te pregunto a ti, doctorcito estaba dentro de ese mismo vehículo. Igual que el taxista, correcto, porque es lo que le dice al taxista, llévame a Mint, que es una discoteca, llévame a Mint y lo dejó en Mint. Y cuando se desmontan, dice el testigo estrella. Yo no digo el testigo estrella, el único testigo que hay ahí de la interioridad del vehículo. Que, porque las sentenciadoras dibujan la narrativa. Como que, y para escapar, tomaron la vía contraria para la López de Vega. No, señoras. No, señoras. En ningún momento el doctorcito le dijo al taxista estrella, testimonial, toma la vía contraria, corre, que es hora de estar a madrugada, cójame la López de Vega, coge por aquí. No, 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 no. El doctorcito no dirigió a ese señor. Ese señor le dio destino locomotor a ese vehículo, a sus instancias, a sus expensas y a su dirección como guía del vehículo. Por Dios. Ahora, la reacción que relataron tanto Luis como Chiquito en videos que están colgados en YouTube, en donde ellos escriben cómo acciona doctorcito inmediatamente después de la salida de esa discoteca, cuando se encuentran en la otra. Uno de ellos describe que doctorcito estaba nervioso y malhumorado. Ese fue Luis. Y según dice Luis, eso yo lo escuché, eso está ahí en YouTube, Carlos. Él narra que doctorcito le pide otra vuelta, aunque no es explícito, pero queda implícito que se refiere como a otro intento de asalto. Y que Luis responde, pero tú eres loco. Después del desorden que hicimos en donde venimos. Y te digo esto porque en tu relato no está la figura de Luis, está la figura de Chiquito. Pero ese relato se contradice, porque si tú me planteas que él mandó a buscar a Chiquito y que es Chiquito quien luego incluye a Luis, pero es evidente según el relato de Luis en el juicio que doctorcito tenía conciencia de la existencia y presencia de él, de Luis. No, oye, ¿por qué? ¿Por qué Luis habla así o declara así? Porque Luis Chiquito, a partir de los dos disparos que se hicieron en la escena y se mandan corriendo para el vehículo, ya ellos sabían que le debían un muerto y tres robos a la justicia. Ellos eran deudores de un muerto que luego dirán ellos, veremos si nos agarran. Y como yo le debo un muerto a la justicia, a la ley y tres asaltos a tres queridiantes, yo tengo entonces que artificializar un mundo para que agarre a este muchacho, venilo a chantajearlo a él e invertir a través de un discurso infame mismo que dijo en la audiencia y los jueces no le creyeron. Por eso es que los jueces no creen en la muerte porque pudo haber sido condenado doctorcito entonces por el homicidio con intención de la intención del dolo eventual. O sea, Aneudi, permíteme tu camioneta que me voy a volar por esa pared que está ahí al frente donde hay un buen botín. Tú sabes que yo voy a llevar un botín y tú conduces tu camioneta y me esperas una esquina con una buena escalera pero tú llevas disparos dentro del patio porque yo como buen ladrón no esperaba que iba a haber un hombre armado esperándome a mí ahí. Y entonces, es un homicidio con un dolo eventual, yo no lo esperaba pero tuvo que tirar para adelante y matar al hombre. Entonces, yo te pregunto a ti ¿Por qué, por vía de consecuencia a ti ni siquiera te ponen el dolo eventual? Y te dicen, no, 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 Aneudi no sabe de esa muerte. Bien. ¿Y de qué sabe Aneudi? Voltemos, por favor, al ejemplo. Doctorcito. ¿Y de qué sabe Doctorcito? Del robo. Bien. ¿Y el robo con qué fue? Con arma. ¿Y Doctorcito está acusado de arma? No. ¿Está condenado por arma? No. Y entonces, ¿cómo tú me endilgas a mí un robo donde yo no le puse la mano al arma? Donde yo no propicía el arma él no está acusado de propiciar el arma. Él está condenado por haber propiciado el medio del escape. Porque el dueño del medio del escape ha dicho, ha declarado de forma voluntaria y expresa de que él fue que condujo el automóvil sin que nadie le dijera que viniera que fuera para su robo. Por Dios. Ahora, tu reacción, ¿cómo tú respondes? A lo que se encontró en el celular de Doctorcito. Recordándote que el propio Ramón Tolentino, compañero de trabajo de Doctor Nastra, el papá, ¿no? Digamos, la figura estrella de ese conglomerado, por así decir, de medios, le dijo a nivel público al propio padre, no te hundas con tu hijo. Y también habló de lo que él encontró en el celular del Doctorcito. Lo cual tiempo después, al menos en distancia, se ve corroborado porque incluso el abogado Maldonado, que estuvo aquí, habló precisamente de que la comunicación de Doctorcito con Luis y Chiquito, revela que él tenía desde la A hasta la Z conciencia de todo el entramado. ¿Cómo tú, como abogado, ahora que planteas sacarlo así, libre? Y punto. Y con disculpas. Y que le pidan disculpas también. Claro que sí. A Doctorcito. Claro. Bueno, perfecto. Claro. ¿Cómo tú puedes, entonces, digamos, articular todo eso sin que suene por lo menos contradictorio? Mira, vamos por partes. Tolentino, a quien quiero, quiero mucho, no puede pontificar a nadie aquí sobre ese tema. Es lo primero. Lo segundo. En el celular del Doctorcito aparece una, dicen las juezas, ellas mencionaron el tema. Ellas no toman el celular para condenarlo. Te estoy dando un buen dato, ¿eh? Ellas no toman el celular para condenarlo. Ellas lo que dicen es que en el celular se ve una pistola. Pero ahí no se hace una experticia de que es una pistola real. No. Y dicen ellas, la sentenciadora, con un cargador que por lo general siempre tiene muchas municiones. Oye esto. Que por lo general siempre tiene muchas municiones. Es decir, que yo a la una de la tarde tengo que asumir que tú estás bien harto de comida. Eso no es así. Un bueno pues es así. Quizás tú andas con un palillo en la boca y tienes un hambre. Mira, más que un por diosero de eso. Ahora una de la tarde. Eso es muy subjetivo. Y simplista también, por cierto. Entonces, a Doctorcito lo que lo condenan es porque facilitó un instrumento de huida. Eso es todo. ¿Y tú sabes cómo se llama eso en derecho penal? Cómplice. El mismo código lo dice. El que facilitare las armas, los instrumentos o los objetos para cometer el crimen. Si yo te doy una pistola, toma. Mata a fulano de tal. Yo no soy autor. No estoy involucrando a Doctorcito como en categoría de cómplice. O delincuencia o delincuencia co-respectiva. No, eso no es mi tema. No, no. Pero estoy pisando cadáveres con esto. O sea, te estoy diciendo a ti que de haber sido interpretada la escena errónea del Doctorcito, luego que le cabía entonces era condenado por cómplice. ¿Qué tiempo te tomó a ti cuando te llaman para este caso empaparte del mismo? Me tomó prácticamente dos semanas. Lo viste como un caso sumamente fácil. Sí. Mira, yo he defendido un día antes de llevarme ese caso. Yo tengo en mi haber 107 homicidios. Simple que nunca han sonado y otro que sonó Orlando Martínez, Narciso, Héctor Méndez, etcétera. Y ese me llamó poderosamente la atención que viene siendo el homicidio número 108. Porque yo no había visto tanto deslate en una sentencia. Veamos. ¿Cómo es posible que en 26 páginas, te dije, es constante, normal, como que tú te llamas a Neudis, irrefutable que el Doctorcito ciertamente le dijo al taxista ven y búsqueme a Chiquito. Bien. Y en una sola página, motivando, dicen, sin embargo, Doctorcito, llama a Chiquito y a Luis para que vayan a la discoteca para cometer el hecho. No, usted no. Se llama contradicción. Y la ley de armas es porte y tenencia. Pero entonces, si estaban en todo el vehículo, si tú me estás incriminando en el infierno, ¿verdad? En el infierno allá, junto con Caronte, no me diga a mí que yo no vi la sala del demonio. Si él estaba allá conmigo, no me diga a mí que yo no tuve la contractatio, como dicen los romanos, el contacto con las armas. Está bien, no era porte, pero la tenía tenencia en un asiento de un vehículo. Es que a mí se me inmanta a fortiori la ley de armas. ¿Cómo tú me acusas a mí de un robo con armas autores y me quita el arma? ¿Cómo tú me acusas a mí de estrangularte si no tengo dos manos? Sí, pero, ok, la sentencia o el documento que tú estás citando de 26 páginas de cara a la audiencia, ¿qué es lo que dice? No, no, en 26 páginas. Plantea que doctorcito tenía el arma, sí o no. No, no, que no la tenía. Por eso le quitan el arma, por eso no lo condenan por armas. Y el Ministerio Público presentó una moción de que le incluyeran el arma o las armas, que son dos pistolas. Que le incluyeran el arma como que... Las dos armas, sí, por violación de armas, porque se sobreentiende que cuando ellos se desmontan del vehículo, las dos armas no caen de los arcángeles en el terreno y ellos salen con ella del vehículo y retornan con ella al vehículo. Entonces, ¿cómo tú a mí no me da participación punitiva para dos armas que estaban antes, durante y después de la comisión de la infracción? Ok, pero tú dices que había una intención entonces de endilgarle el tema de las armas a doctorcito. Del Ministerio Público y le dijeron que no y no recurrieron esa sentencia. Esa decisión no la recurrieron en oposición. Ustedes son los que están apelando actualmente. Sí, me imagino que los otros dos también. ¿Quiénes son los otros? Los dos deslenguados estos, los que están a 30 y a 20. Chiquito y Luis. O sea, Chiquito y Luis van a apelar también. Me dijeron que sí, porque están a 30 y 20. Sí, ellos apelaron, me lo dijeron en el tribunal. Ok, pero la familia de Joshua no apeló. No apeló, a pesar de que solicitaron, le pidieron a las juezas que condenaran a Joshua primero a multa. A doctorcito. Perdóname, a doctorcito y a los otros dos. 10 millones a cada uno. Que lo condenaran por la muerte de Joshua Omar y las juezas rechazaron la querella y a doctoría civil en contra del doctorcito. O sea, la parte civil se refiere a la parte económica en este caso. La parte civil y la parte querellante a la querella. Han hecho pena pero que se adhirieron al ministerio público. Son adhesivos. Pero ellos entonces pretendían y tienen razón porque tienen una independencia. El ministerio público no puede solicitar dinero. la parte civil sí porque encarna un perjuicio. Pero las juezas dijeron es que el doctorcito no mata a Joshua ni lo manda a matar tampoco. Ni accionó el gatillo. Entonces ustedes en cuanto a doctorcito son perfectos extraños. Salgan del juego. Ustedes no hacen nada aquí y lo sacan de la contienda. De manera que cuando vayamos a la corte el pleito el pleito entre el abogado y los abogados de Joshua tiene que concentrarse solamente en un vector. Ellos y Chiquito. No ellos y Luis ni ellos ni el doctorcito. Espérate, espérate. Tú estás sacando ahora mismo también a Luis de la ecuación. ¿Tú sabes por qué tú estás turbado? Porque es una sentencita. Es que estoy siguiendo tu razonamiento. El asunto es entonces solamente debería ser solamente contra Chiquito. ¿El qué? El pleito de Joshua. Ni siquiera contra Luis. No, es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ellos dicen las sentenciadoras es que en el escenario déjame explicártelo. Me faltó este pedacito. Se cometieron dos infracciones. Robo con nocturnidad camino público y homicidio. Bien. No homicidio agravado. O sea, no homicidio calificado. O sea, no asesinato. Homicidio sin apellido. Simple. De tres a veinte años. Bien. Pero la pena más fuerte vino por el concurso de infracciones. Hubo robo a mano armada y un homicidio. Bien. ¿Qué pasa? Que hay tres víctimas del robo que fue el objetivo principal de estos dos jóvenes porque desvalijaron a dos muchachos y una muchacha que por cierto estaban en la misma mesa sentados los tres. Le quitaron un celular, otro celular y a uno siete mil pesos y a otro ochocientos pesos. Bien. Eso es robo contra esas tres personas. ¿Cuáles son los autores? Ellos dos de ese robo. Ellos tenían armas. Sí. Entonces ellos dos están condenados por armas. ¿Y el homicidio? No. Ellos dos no. Del homicidio, chiquito. Porque fue el que disparó lineal. De acuerdo a planimetría, posición, víctima, victimario, trayectoria del disparo, etcétera, etcétera. Bien. y Luis no le imputan la muerte. ¿Quiénes hubiesen sido los adversarios clásicos contra Luis y contra Doctorcito? Las tres víctimas del robo. Que nunca se querellaron. Sí. Al borde del proceso se querellaron y luego retiraron la querella y la teoría civil. No les interesó eso. ¿Desistieron? Desistieron. Ok, perfecto. Ese es el cuadro. De manera que la mamá de Joshua a quien le cogió una pena enorme, su mujer señora me partió mi alarma. Pues yo la vi a ella recostada de una lápida donde ahí veo que él nació el mismo día que muere mi padre un 5 de abril. Obviamente año diferente. Y ella le lloraba y le reclamaba a él que él le juraba que cuando se casara se le iba a llevar para ella también perdón para el hecho matrimonial etcétera, etcétera. Y eso a mí me agujó los ojos. Una señora que yo quisiera ver y darle un abrazo porque de una u otra forma si por doctorcito es su muchacho hubiese estado vivo disfrutando la vida si es por doctorcito. Oye, no te estoy diciendo ni siquiera por Luis porque es verdad Luis disparó al aire ¿cierto? Pero déjame agregarte algo importante para tu archivo criminológico de que fue tan tan eventual el hecho de que cuando se empieza la hazaña delictiva de desvalijar a los tres muchachos pistolas en manos los demás que estaban fuera y ya estaba cerrada la discoteca los demás los demás jóvenes ven el acontecimiento y se llama un murmullo protestante como en forma de querer buscar el linchamiento que es lo que ocurre siempre y viene el rumor como la queja el asombro mira que esto que para aquí que están asaltando Joshua que está con dos jóvenes más eran tres ellos varones los tres uno de ellos se percata y dice espérate vámonos de aquí que hay problema huye y se suben al vehículo Joshua toma el el guía y enciende llegó a encender el vehículo y el jovencito el copiloto a lo de él y el otro ve la puerta cuando están en eso se oye un botell va una botella por los aires un de todo desaparecido tiró un botellazo quizá para ahuyentar quien tiró el botellazo fue el seguridad de la discoteca te lo digo porque vi un video viejo de Félix Peña que a los dos días del evento fue a la discoteca y entrevistó a dos seguridad y a un socio del dueño y recuerdo perfectamente que él dijo que tiró cuando Félix le preguntó por el tema de los disparos y que se estaba diciendo que supuestamente él dijo muy sarcásticamente bueno si una botella y una piedra son balas yo tiré un disparo él dijo yo tiré yo tengo yo tengo teaser eléctrico pero yo tiré una botella y una piedra fue tratando de excrementar a dos personas que tenían que yo vi que tenían pistolas y me escondí esa botella cuando va surcando el aire es que el copiloto de Joshua le dice corre corre entra al carro y vámonos y ya dentro del carro oye estos fueron dos segundos son fracciones de segundos dos segundos tres segundos nunca cinco segundos se oye a la botella que impacta e inmediatamente ya están cerradas las puertas e inmediatamente dos disparos el copiloto de Joshua ahí los dos disparos le dice con más razón oye de aquí pon la reversa pero Joshua le responde cayendo desgonzado en un charco de sangre encima del copiloto de él si leí eso automáticamente bien entonces de ahí las juezas deducen que el disparo vino ahora hicieron un estudio un análisis muy exegético en cuanto a la planimetría fueron policía policía solamente para la reconstrucción y planimetría del lugar con asombro pero eso no se lo hicieron al doctorcito en cuanto en cuanto a la a la dinámica propia deliberativa de la comisión de robo porque porque dicen las juezas en unas páginas solamente que que doctorcito entonces para concretar el plan llamó a chiquito y a Luis para que vayan a la discoteca no señora eso se llama desnaturalizar para no decirle mentirosas porque no se puede decir mentiroso a los jueces desnaturalizadores sí desnaturalizaron porque ellas mismas en 26 páginas a partir de un título que siempre usan los jueces hechos comprobados dos puntos ya son los jueces que están aposentadas motivando entre las tres ahí todo y la secretaria tomando nota y lo irrecusable lo visto lo captado a través de la inmediación que cuando te estoy mirando yo a ti por eso si hay tres jueces y a uno le dolió la barriga y no pudo ir hay que aplazar la audiencia tiene que volver ella sin su dolor y si viene otra y la sustituye hay que empezar de cero aunque tengamos un año en el pleito se llama inmediación en materia civil tú puedes pelear 20 millones de dólares un juez sustituye al otro 20 años de pleito y un día antes de la sentencia viene un juez nuevo no importa pero en materia penal no en materia penal para tu archivo la suprema dice el juez estaba ahí el día de tal testimonio no anúlame esa sentencia dime algo te tocó en este proceso de dos semanas de somatizar ese caso verte cara a cara con doctorcito yo lo visité si lo visité hay que visitarlo lo vi le transmití le transmití lo que yo había visto él también obviamente pero como te digo mira Neudi tú sabes los adolescentes esto independientemente de su de su de su linaje inocente irresponsable de irresponsabilidad penal tú sabes que los adolescentes existen esa categoría existe niños y adolescentes niños niñas y adolescentes porque el adolescente el córtex prefrontal no lo tiene tan definido tan maduro el adolescente no sabe que al cruzar esa esquina un motor haciendo un wheelie aunque vaya en preferencia puede venir alguien aunque sale atrás de la madrugada porque no llega más allá no reflexiona más allá yo digo una cosa fíjate que independientemente del tema de la discoteca que vámonos para mí él vamos para acá vamos para él no que que después que no se entregó o que que quieran ocultar el vehículo pero por favor pero por favor y que muchachos que acabado de cumplir los 18 años de edad con un acontecimiento así que ya escuchó en la noticia que hay un muerto y él sabe que no que no se demontó de un vehículo evidentemente como lo comprobó la justicia y él sabe que no le puso las manos un arma como evidentemente comprobó la justicia que él sabe que no mató a ese muchacho como evidentemente lo comprobó la justicia que tú quieres que él vaya y se lo diga al papá para que le den una asamblea de palos no hay gente adulta que te dura hasta que no se crea así 10 años pero con el caso de Lando Martínez que yo maneje el caso de Lando Martínez con General Yuvere Monta y con Joaquín Antonio Pocastro pero con el caso de Lando Martínez aquí hubo una legión de gente ya octogenarios sextuagenarios cincuentones que sabían el tema de Lando Martínez y dijeron algo en base a lo que tú dices doctor Sisto hubiese cometido un error capital si en el momento de la acción se desmonta del vehículo quizás quizás lo hubiesen ahí mismo paralizado con un balazo porque todos dan para cualquier cosa y otra cosa importante que tú dijiste no que ellos dijeron que una vuelta que vamos a dar a la otra a Neudi como es posible a Neudi si a ti escúseme que te ejemplarice si a ti en tu hogar si a ti han desaparecido vamos a llamarle una esmeralda un anillo una pistola dos mil dólares en una ocasión siete eventos han ocurrido en tu hogar vamos a llamarle en un año y se descubre que el servicio doméstico tuyo en combinación con un tigre novio de ella era que se introducía a tu casa los domingos mientras tú te iba en esparcimiento con tu familia tú te vas a concentrar solamente en el robo de esta botella de agua que ocurrió ese domingo del freezer de tu nevera del freezer de tu casa no tú te extiendes a los demás a la mecánica pero espérate un momento las prendas tú te extiendes en pensamiento oye porque el ministerio público en base a toda esa monserga que se puso a hablar uno de ellos ahí que una vez que asaltamos pero es fácil pero no va a asaltar a unos periodistas bajando el edificio tal del programa políticamente vamos a ver y es verdad es cierto hubo un asalto a Neudi en tal fecha que se metieron en printería una vez pero es verdad también es cierto como dijo el evangelio el sanedrín cuando va donde Cristo pero en verdad este hombre es inocente es verdad y por qué no confirmaron ah que fuimos una vez pero porque tú no lo buscaste ¿quién debería darle o pedirle disculpas según lo que planteas el código no establece la justicia o sea no la familia de Joshua no porque la familia de Joshua escúchame no porque la familia de Joshua al ver a escuchar la sentencia no la peló entiendo que la familia de Joshua así como digo se hizo justicia sí con 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 doctorcito partiendo partiendo de tu errática visión se hizo justicia por el robo y se hizo justicia porque no le endilgaron la muerte de tu hijo pero como este país es un patio encementado con dos bombillitos la gente el rencor el encono el odio la animaversión por reflejo te la pasa al otro sabiendo tú que él no apretó el gatillo para tu pariente ni mandó y dijo túmbelo al muchacho cuando entra al carro no él no hizo eso entonces si ya está satisfecha con la sentencia está satisfecha con que ella del bolsillo de otro sí tú no vas a cobrar 10 millones como lo pidió su abogado pero si se da la posibilidad de que esa demanda monetaria esté estrictamente en el ámbito del abogado es decir vamos a pelear esto 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 y esto pero y luego el abogado es quien decide y podemos también entonces solicitar una indemnización de 10 millones sí pero el que va a contar y va a recibir para la cartera es la agraviada sí el abogado lo dice y coge un 30% por el que se lleva la masa del muslo la que lo pide no el abogado o sea cuando se pidieron 10 millones eran 10 millones sí yo soy bruto para los números el 30% de 10 millones le voy diciendo 3 millones me parece 3 millones para los abogados y 7 para ella pero sabemos que Luis y Chiquito no tienen ese dinero bueno no es que no lo tengan el tema no es que no lo tengan el tema es la idea tuya como agraviado en querer pedir ese dinero porque tú partes de una conducta punitiva de que mataron a tu pariente entonces cuando ella dice bueno se hizo justicia bueno se hizo justicia en que sentido en que te sacaron del pleito a ti porque ya la sacaron del pleito el pleito se quedó nada más entre el ministerio público y nosotros nada más ni siquiera con los 3 desvalijados que los robaron sí comprendo esa parte vamos a ver ahora apelación si en la apelación se ratifica ustedes van al tribunal a la suprema corte de justicia a la suprema corte de justicia pues un expediente crucero ok y en última instancia constitucional ok esto es un expediente crucero y que tiempo puede tomar todo eso bueno es de cómodo vaticinio el proyecto de tiempo fíjate cuando tú apelas hay un plazo de 10 días para que la parte contraria en este caso el ministerio público emita un escrito en contra de tu apelación para que a la corte vayan los dos escritos la apelación si son 3 apelaciones chiquito Luis y doctorcito 3 documentos entonces el ministerio público tiene que depositar 3 documentos un documento por cada uno un criterio ok pero la familia de la señora la madre de Joshua su abogado tiene que depositar un escrito de respuesta a que al del chiquito nada más que va por muerte entonces son 10 días vencidos esos 10 días el inventario el expediente la pieza dale tú 20 días más es decir que ya el 20 de julio aproximadamente finales de julio eso está transitando para la corte llega a la corte se sortea a ver cuál de la tresala va va a discutirse el tema y la corte analiza si es admisible o no porque si se si se se deduce el recurso fuera de los 20 días es inadmisible y el que está a 20 o a 30 se queda 20 a 30 pero los recursos de acuerdo a mi a mi informe están depositados dentro del plazo por lo menos el mío dentro del plazo cuando yo envié a depositar me enteré que ya habían depositado los otros recursos uno de ellos incluso creo que el mismo día dentro del plazo bien entonces se admite los tres recursos y se fija una fecha para la discusión de esos tres recursos más nada ahí los jueces cuando llegan vamos a llamarle dentro de un mes y pico a partir de la llegada vamos a llamarle agosto le dicen partes apelantes chiquito Luis y doctorcito con sus respectivos abogados muy bien empiece chiquito con sus recursos motíbelo porque usted está 30 él expondrá el por qué recurre y los déficits o decadencias de la sentencia y el remedio que él propone para eso ahí la defensa de él va un poquitito enervada va pobre desteñida grisácea porque porque tiene un problema serio a ver él dice que estaba que estaba en el terreno asaltando él confirma eso sí y él confirma que disparó pero no lineal él dice que fue al aire igual que que Luis que Luis él está pareado ahí entonces da la impresión que hubo un tercer disparo hay un dato importantísimo que lo relata en el interrogatorio el policía encargado de la planimetría y de la reconstrucción del hecho porque él dice que él vio un alucín con una perforación reciente porque como que destilaba era de un tiro y él le preguntó al oficial de la área de levantamiento de cadáver y esa cosa que otra cosa otro mundo tú sabes si el balazo tuvo salida el de Joshua le preguntó correcto y el policía el oficial le dijo no yo ignoro eso porque no tenía la autopsia todavía a mano y ocurre que el disparo entró pronto izquierdo y salió izquierdo cipital lo que no es rastro en la sentencia es de que el cristal lo perforó y el tanto el delantero como el trasero o sea primero lo más arbitrario es el movimiento anímico de un plomo paréntesis yo tuve un caso de un homicidio como 20 años donde este músculo se llama músculo externo que le ha ido mastoideo este que está aquí usted que te cansa a veces el plomo entra por aquí tiró una reta el hombre murió increíble saliendo de una discoteca también por cierto entonces el plomo al parecer entra por aquí pero que dice el testigo que estaba Jocho estaba sentado ya entra entonces tuvo que impactar el cristal o entró con el cristal bajo eso es lo que estoy pensando hace rato entonces salió por atrás con el cristal bajo también y el alucín entonces si las juezas se colocan en la planimetría de que Jocho estaba en la dirección lineal destinataria de ese plomo entonces no fue Luis que hizo el plomo que dio el plomazo pero ahí en ese sentido ahí yo observé cierto déficit en defensa no estoy aquí para denotar defensa de ningún abogado es un problema de ese abogado ahora ¿cómo se determina categóricamente que el disparo lineal lo hizo Chiquito y no Luis? bien hay buena pregunta porque la defensa de Chiquito dijo y yo lo creo que los tres asaltados te recuerda los tres los dos jóvenes y la joven dijeron al unísono vimos cuando el ladrón uno Chiquito disparó lineal eso es mentira en ese pandemonium no es verdad que usted con la bulla no y vi cuando Luis hacia el aire eso fue una petición del ministerio público que está acostumbrado a eso está manipulando testigos eso lo creo yo yo hubiese sido las juezas le doy solamente por el robo 90 años eso de 5 a 20 porque fíjate que con el arma el 40 por la muerte pero dicen las juezas que ellas están convencidas de que el arma no se llevó para matar a Joshua oye que cosa más compleja entonces ¿de qué se trató? de un dolo eventual espérate que primero un botellazo que suca los aires impacta yo no quiero que a mí me agarren yo necesito vamos a llamarle que está que está estos insurrectos respeten las armas déjame disparar al aire vamos a llamarle así o disparar lineal sin Joshua es una reacción con natural de la delincuencia de los obreros del crimen que están ahí por eso que el legislador le da más duro al que va que al que manda sin embargo los familiares de los muertos a veces más cuando es compasión le tiene más odio al que manda sí porque el obrero del crimen no está en eso vamos a llamarle el sicario no tú me pagas mi dinero y yo mato un ejemplo pero el que está en eso es el que manda que es el cómplice que es el que le cabe la pena inferior entonces volvimos al tema de la escena ellas tres ellos tres son los que dicen que disparó uno hacia arriba y uno lineal eso es mentira no es verdad que ante ese acontecimiento con el botellazo boom boom disparando la gente lo que hace es que se esconde la gente no ve la gente no atina la gente no especifica la mente pierde la orientación especificadora de los acontecimientos tú estás diciendo que no hay prueba objetiva alguna de que Chiquito fue quien disparó horizontalmente o lineal ese es mi sostén yo digo eso ese es mi criterio no hubo eso ok 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 pero más hubo con Jay Simpson perdóname más hubo con Jay Simpson ah porque se le fue entre las piernas a la fiscal a Maciacler ah porque los guantes no servían entonces la carrera en la bronco las muestras de sangre y los antecedentes entonces eso no valió y la huella de atila eso no valió es para que tú veas pero no comprobar y esto ya a nivel jurídico no poder comprobar categóricamente que Chiquito fue quien disparó no establece a su vez entonces que debió ser sí o sí Luis por lo tanto Luis se encontraría en la misma situación de Chiquito tampoco existe prueba objetiva alguna de que Luis fue quien disparó lineal es así el asunto sería así no así fue ese es el testimonio que recogen las juezas además las juezas no tienen mucho camino porque usan los plomos que acaba con Joshua y que vamos a suponer que Luis hubiese disparado linealmente también un plomo no va a seguir al otro plomo por la misma trayectoria es imposible ¿cómo hay a sus veces en hecho? pero tuviste el video no sé si llegaste a verlo el primer video de Luis donde él admite la pluralidad de asaltos y él dice que esa chiclada de disparar que no fue un profesional él se vendió como un profesional y que él dispara al aire y que él no iba a cometer la chiclada de disparar horizontal sí yo lo vi cuando tú analizas eso psicológicamente ¿a qué conclusión te permite llegar? no hombre no estos son unos bandoleros estos son unos mozalbete bandoleros que criterios van a tener ellos eso es mentira de él eso es mentira de él cuántos cuántas listas qué decálogos de asaltos se le han aparecido a él ninguno no hay un hay un video ahí de un asalto y la persona en cuestión tenía la misma vestimenta que suele usar él y se le pegó a él también miren otro asalto más de Luis por ejemplo bueno pero está bien pero yo lo que quiero es que me lleven elementos tangibles elementos probatorios ¿dónde está eso? es que la justicia no puede trabajar en base a conjetura no puede ser porque si así entonces hay que cerrar la casa voy a cambiar de tema por otro caso tuyo el de Jan Alain leí recientemente y quiero que me expliques esto que la justicia determinó que todos los bienes de Jan Alain eran lícitos mira Jan Alain no es santo de mi devoción en lo absoluto pero yo recuerdo el caso de Euclides Gutiérrez Félix no sé si tú has trabajado con él etcétera pero Nuria le hizo un reportaje en el cual salía una fastuosa casa que tenía Euclides en medio de un tema de posible corrupción y lo que quedó fue como que posiblemente esa mansión que tenía Euclides era fruto de un ejercicio oscuro como funcionario cuando realmente todo el mundo en el país o bueno gente que tiene un poco de historia sabe que él es hijo de una persona vinculada al régimen de Trujillo un funcionario que en su momento digamos tenía sus bienes ¿no? y que esa casa Euclides la Euclides la la heredó del papá entonces ahora lo que quedó fue que esa casa la tumbó y quedó la idea de un bien ilícito ahora en el caso de Jan Alain que te reitero no es santo de mi devoción los jueces dicen sus bienes son lícitos ahora bien me pareció como una disonancia cognitiva el hecho de que se decidiera ir a juicio de fondo cuando que sepamos nosotros la acusación entre otras es básicamente enriquecimiento ilícito explícame eso son lícitos pero nos vamos a juicio de fondo sí correcto pero ante el ejemplo que tú pusiste déjame decirte que yo fui abogado de los dos Euclides sí junto con Ramón Pina Acevedo nosotros sentamos con Tolentino Dí ante el juez Severino porque con Tolentino Dí brevemente toda la semana tenía un tour por la prensa diciendo que Euclides era un ladrón y Euclides me manda a buscar a mí a Ramón Pina y me dice ¿qué hacemos? y Ramón Pina y yo coincidimos vamos a pararlo con una querella y le pusimos la querella yo recuerdo que yo redacté la querella y Ramón Pina la vio y me dijo no hay que ponerle nada y la firmó y la depositaron a los 15 días Peña Gómez llamó a Euclides y le dijo tú estás buscando cuarto bate yo también voy a buscar mi cuarto bate Peña Gómez es jocoso como era y buscó a Milton Reguevarra y a Emanuel Esquea yo recuerdo porque estaba Julio Curi también ahí y el pleito se inició naturalmente Euclides Hugo Tolentino le salió huyendo al pleito y vino a un aplazamiento se lo acogieron volvimos otra vez esa diensa estaba llena estaba Milagro Altivos estaba Fafatavera estaba el PRD entero ahí y le lanzaron una granada al caso y recusaron al juez recusaron al juez en ese entonces la Suprema Cuarta de Justicia era manejada por el PRD imagínate estaba Papi Luciano ahí a quien quiso como un hermano PRDista abogado de Jorge Blanco y acogió la recusación y el tema se diluyó pero Tolentino no volvió jamás a usar Tolentino a usar a Uclina en su boca y con Nuria también cuando el PRD acusó a ella y a la que fue fiscal a la mamá de Remberto por difamación en Nuria Julio Barra Rigo y yo éramos los abogados de ellas dos ¿de Nuria? sí yo era el abogado de Nuria y Julito era el abogado de Josefina Juan de Picharo y Julio Germán era la jueza lanzamos un incidente yo lo lancé y Miriam lo acogió y le desbaratamos la 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 acusación a Primple Halls sí recuerdo que fuimos para el mesón de la Cava me parece a celebrar estaba Tony Raful ahí un grupo pero después como eran dos meses el plazo igual hoy día de dos meses para tú mantener el motor encendido de la acción faltaban tres días para dos meses Miriam lo dijo en la sentencia pero faltan tres días para que no se tenga la acción pública él reintrodujo la acción y ya naturalmente yo tenía que cobrar mis honorarios no podía si ya yo no creo en reedición de procesos tenía que pagarme otra vez obvio entonces ahí hubo un tema de nosotros entonces yo buscó otro abogado y siguió diez años siguió ese pleito con ella pero ganó Prín según me dicen no no Prín no porque a Nuria a Nuria de Esperanza Piera Gainza no la condenaron por eso ella no fue condenada es la única sentencia que entiendo yo ella ha huido en su vida de éxito bien una cosa es eso como bien tú has dicho Euclida era un hombre no tuvo ese tipo rico de cuna pero era un un pequeño burguer acomodado por su padre todo el tiempo y Euclida fue un hombre que trabajó pero Euclida ganó dinero aquí ganó como tú no te imaginas pero Euclida era abogado de firmas aquí importantísimas Euclida y dominaba el procedimiento civil el asunto con Jan Alain para caer en eso es un asunto es una esa dicotomía tiene un nombre en ley y es que el juez dice bueno todos los elementos que tengo aquí me indican a mí que todo esto es lícito eso es como aquel espectáculo ante Sanedrín cuando el procurador decía bueno un tal Poncio Pilatos bueno hasta ahora yo no veo nada en contra de este señor pero yo me lavo las manos o sea el juez se lava las manos y él prefiere que eso vaya a sede de debate hay duda cuando si el bien mueble es lícito no hay duda la duda le favorece al reo obviamente pero en ese momento no había lugar a la duda había lugar a la interpretación y análisis probatorio ese ético porque es fácil cuando yo adquirí este inmueble cuando lo adquirí ahí están los documentos cuando yo entro a transitar por la cosa pública y cuando este banco me dio este dinero y míralo aquí y este otro banco me dio este préstamo y míralo aquí y este inmueble que Jenny le llamó según me dicen que un apartamentico ahí medio viejo pero el tema no es medio viejo el tema que es una propiedad ante gente que están durmiendo en un banco de un parque o sea vale un apartamento es tu techo tienes rango constitucional tu propiedad entonces el juez debió haber despachado como lo hizo con las dos compañías jurídicas de Jean Alain que la desvinculó del tema de sobrón y esas cosas él debió haber devuelto lo que pasa es que el juez está ahí para analizar y enjuiciar la acusación pero sabe que fue lo que pasa con el juez la culpa de todo eso la tuvo el ministerio público oye porque sencillo para que la audiencia preliminar para analizar la acusación para ver si te doy tránsito hacer este debate o te dejo aquí con un nuevo lugar cuál fue el primer paso para sintetizarte obviate de que el disco duro que no abrió un año en pleito no obviate de eso primer día los incidentes bien que no tiene nada que ver con la prueba los incidentes el juez lo acumuló todos te lo dejo para el final vamos ahora al tema vamos a leer la acusación un año después de los incidentes cómo fue la lectura de la acusación en principio normal sin embargo magistrado en cuanto a los imputados fulano fulano y fulano violaron artículos tales y tales porque el primero cuando se desempeñaba una lectura normal cuando ellos vieron que iban lentos en cuanto al tiempo quisieron decir al juez que acortara la lectura y el juez le dijo no porque yo pregunté eso y dije estamos de acuerdo con la lectura y todos dijeron que sí entonces no venga con eso plantearon ese incidente y se lo tumbaron dos veces lo plantearon a partir de ahí que ellos se dan cuenta que la red es larga y que no hay parada en el camino entonces agarraron ahí unos muchachos y en una lectura loca meteórica kafkiana empezaron una locura que nadie lo entendía nadie lo entendía tú puedes buscar esos audios por favor nadie lo entendía terminó la lectura seis meses después bien ¿qué pasó de en adelante? nosotros los imputados atacar la acusación el juez oyó la acusación no la lectura la lectura meteórica se lo impedía fíjate que el código dice el juez advertirá al acusado a que preste atención sobre lo que él va a oír eso lo dice el código actual el procesal penal actual como el código como el código de instrucción criminal de 1884 el derogado de Lilis los dos coinciden en eso párese acusado párese oiga bien lo que usted ve escuchaje oyó al final yo no entendí ahora lo de nosotros se entendió porque nosotros articulamos doctrina jurisprudencia y discurso de 9 de la mañana a 9 y 35 de la noche ahí sin mancar no a 9 y 20 9 y 5 agrauta que el juez nos decía por favor traigan los libros porque llevábamos 20, 30, 40 40 libros un arsenal para citar para documentarnos traigan los temprano cuando él llegue de pie ya están todos los libros ahí fíjate la precisión del tiempo y a la 1 de la tarde almuerzo y retornaba a la 2 y 15 íbamos a almorzar cerca próximo a un restauracito que hay por ahí cerca italiano pero para no perder tiempo nos llevaban el almuerzo al tribunal y él subía a las 2 y 20 desde las 2 y 20 hasta las 7 de la noche para la merienda era lectura y hablar hablar articular lectura hablar articular todo 7 y media de nuevo otra vez hasta las 9 y 35 de la noche hasta nuestros hogares llegamos a nuestras casas explotadas a las 10 y media 11 de la noche bien después de ahí le tocó el turno al ministerio público para respondernos el ministerio público nos replicó entonces ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? y me voy a quitar los lentes ¿dónde quedó la verdad imputacional del ministerio público si mandó escúseme el ejemplo mandó un aneudi como fiscal a leer como todo un loco inentendible en ánimo de llegar el juez oyó eso el juez entendió eso no no lo podía entender porque la lectura no era comprensible y la de nosotros sí era comprensible ¿y por qué? ah porque tomamos tomamos 10 turnos de 9 de la mañana a 9 y 35 de la noche 10 turnos y le dijimos al juez que íbamos a agotar 6 nada más nos rodamos 4 turnos más y la bondad del juez intervino también perdóname para terminarte entonces ahora es que entiendo al juez la fortuna de Jan Alain ¿de cuánto es? bueno yo no tengo el estimado de acuerdo a su declaración jurada diríamos creo que entre inmuebles y esas cosas como es un 70 millones algo por el estilo en diferentes inmuebles 60 pero es algo que tienes que manejar porque si hay una acusación de enriquecimiento ilícito tú como abogado siendo su defensa tienes que manejar el número porque te toca justificar cada millón es que nosotros ahora tenemos justificadas con las declaraciones juradas es que están justificadas ¿tú sabes cuál es la diferencia de que las declaraciones juradas de que 2 millones 3 millones de detallitos de que de una compañía compañía que ya no eran de él y otra compañía que estaba cerrada es que nosotros estamos cómodos por ahí yo no te puedo decir a ti exactamente 70 millones 120 mil 820 pesos con 14 centavos una última pregunta si ya se demostró el tema de que son lícitos sus bienes ¿cuál es la necesidad del juicio de fondo? a envilecerlo hay que sentarlo en el banquillo hay que sentarlo en el banquillo es el tema oh hay que sentarlo ahí porque pero ven acá por el amor de Dios es que si tú estabas diciendo que la acusación era blindada la acusación no era investigación desde los albores desde la coerción acuérdate primer día estamos blindados ¿tú te recuerdas ese término? si tú te has blindado ¿cómo es posible que un truán de la categoría de un Estefano que no saco tú lo libere aplicándole el principio de oportunidad cuando el código te lo prohíbe pero porque no hay necesidad y máxime a Neudis que hay 27 entrevistados si tú me lo pides yo te lo mando por correo 27 entrevistados donde los 27 coinciden que 5 millones que 8 que 10 que 20 que 30 que 60 a Estefano y sumamos 756 millones ¿por qué tú lo dejas afuera? si tú te has blindado ah porque el tema es acusar a Jan Alain buscar a alguien que señale a Jan Alain un desacreditado como ese individuo pero ese no era el mejor amigo de Jan Alain el que lo traicionó que lo dijo el propio Jan Alain él dice traición yo un tema yo le respeto su calificativo yo digo que un bandido tú sabías que tenemos la sentencia de tradición de él tú sabías ese chingo tú no sabías pero tú sabías que estabas indicado como un delincuente peligroso internacional en Interpol en rayas rojas y fue apresado y fue una casa madrileña bueno veo veo tomándote la palabra ya para cerrar esta conversación veo que Doctorcito y Jan Alain tienen algo en común tienen un serio problema de filtro a la hora de establecer sus amistades cercanas eso pasa con todo el mundo tú sabes por qué te lo digo finalmente fíjate yo digo que es bíblico lo del juez con Poncio Pilato la mano de las manos y el tema ¿por qué la Biblia inicia la tragedia? un libro de paz de mansedumbre empieza con dos hermanos Caín y Abel ¿tú sabes lo que dice la Suprema Cuesta de Justicia para los hermanos? ¿qué dice? si tú tienes un hermano que te ejemplarice que muere por un accidente por ejemplo y tú quieres indemnización primero la mamá de él que es tu mamá no tiene que demostrar agravio ni el perjuicio porque es su mamá ni su esposa tampoco hasta lleva el acta de nacimiento el acta de matrimonio ni los hijos de tus sobrinos hijos de él tampoco ahora cuando llega un hermano ¿quién está ahí? a Neude ¿qué quiere a Neude? a Neude hermano de la víctima ajá si cuando él quiere quiere un millón bien tú tienes que demostrar dos cosas primero tienes que ponerte a llorar más que el demonio que tú lo querías que te causó a ti una aflicción tal que te ha creado un daño moral pero eso no basta porque al final hermano hasta de la grimeando ahí también entonces la Suprema tuvo que extender la prueba demuéstrame ahora que entre tú y tu hermano el muerto había tú una dependencia económica de él si tú llevabas me pagabas el colegio de mi hijo me hacía la compra mensual en el supermercado lo que sea me prestaba el vehículo ahí había un vínculo la Suprema tenía que buscar dos elementos para poderle darle tránsito participativo a los hermanos porque la Suprema está llena llena no cabe en los anaqueles de la Suprema Cuesta de Justicia pleito ya no entre hermanos un fallecido y un superviviente entre hermanos vivo pasa que tú escuchas los Freddy Veragoy y Cusajel eso es lo que tú conoces de renombre tú sabes los casos que han transitado por mi oficina entre hermanos pero a nivel de nivel pero yo tuve un caso de 12 hermanos 12 8 se querellaron contra 2 contra 2 y me llevé caso a mi casa a mi oficina digo yo caramba pero cómo estará tu madre con estos 8 hijos querellantes y ustedes dos como acusados y tu papá dice esos fueron los primeros que firmaron la querella y ahí se están matando en pleito tienen pleito hoy día yo estuve en primer grado fui a la corte 8 años anulamos para otra vez 5 años 3 años descargada de la esposa de uno de ellos suprema corta de justicia casó y ahí siguen ellos en pleito entre hermanos y hermanos en conclusión si a ti te traiciona te desleal un hermano un hermano tuyo por el mismo útero mismo o sea misma alcoba de letra sin matrimonía a ti tu hermano que será un particular de esto Carlos Valcácer una conversación digamos que rigurosa compleja con un giro que muchos no esperaban pero también a men del caso doctorcito tratando de explicar por qué o hacernos entender más bien ese sería lo indicado por qué Jan Alain va a juicio de fondo a pesar de que los jueces dicen ahora que sus bienes son lícitos Carlos muchas gracias por estar acá en las plataformas de Impolíticamente Correcto y el otro canal escuchándote me queda pendiente un conversatorio contigo hablando acerca de la moral vamos a dar el curso a eso gracias a ti por la invitación y a la audiencia gracias por llegar al final en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 381 381 391 401